Juan Miguel Moreno Calderón, delegada, señor presidente del Comité Asesor del Flamenco, Antonio Fernández Fosforito, delegada del Gobierno, delegada territorial, delegado, presidente de la Confederación de Peña Flamenca de Andalucía. Bienvenidos a todos y a todas a este segundo Congreso Internacional del Flamenco. Una cita que tiene por objetivo poner de manifiesto la relevancia del flamenco, entendido como cultura en mayúsculas, pero también como motor de empleo y riqueza. Desde mucho antes que se acoñara el término globalización, el flamenco hacía las Américas con artistas de la talla de Trinidad Huertas la Cuenca, cuya pista ha seguido José Luis Ortiz Nuevo desde Nueva York a La Habana. Amanecía en Japón con Pilar López o sobrevivía en plena Revolución Soviética, como el maestro Juan Martínez, que estuvo allí, según nos relató Manuel Chávez Nogales. Es por ello que en esta segunda edición de nuestro Congreso Bienal queremos prestar atención a la internacionalización de este arte, que salió hace mucho del cuarto de los cabales, aunque su dignidad y su memoria sigan siendo fieles a sus raíces. El flamenco es nuestro, pero también del mundo. Es tan local como los barrios y los campos andaluces donde nació, pero por ese mismo motivo es universal, porque nace y viaja en el corazón de los seres humanos que lo aman y, por lo tanto, lo respetan. El flamenco es de quienes lo trabajan, pero también es de quienes lo sueñan. Es arte, pero también es parte. Es parte de nuestra vida y de nuestra identidad como andaluces. Es parte de nuestra historia, de nuestro presente y, como no, de nuestro futuro. Forma parte de nuestras costumbres, de nuestro día a día y también de nuestro tejido cultural y económico. Es un patrimonio de la humanidad que irradia desde nuestra tierra. Una tierra cuyas especiales características históricas y humanas permitieron, hace ya casi dos siglos, que aflorara un arte sin igual, incomparable, complejo y fascinante, cuyo legado hay que conservar y cuyo futuro hay que velar. Es la leyenda del planeta, pero también el café de Silverio o el teatro de don Antonio Chacón. Mucho antes de que la bailadora almeriense, Carmen Dussé se dejara ver en la secuencia de la primera película donde apareció el flamenco, en imágenes que fueron rodadas en Nueva York, allá por 1894. El flamenco es Manuel Torres, dejando pendiente un trato de caballerías para impresionar un cante en una grabación pionera que nos ha permitido conservar su voz tan alta y recia como su figura. El flamenco es Cianica la Priñaca. Claro que también es Paco de Lucía, llenando la vieja Alcazaba de Fe o los grandes teatros de América, de Europa o de Asia. Y el raso añejo del torta conviviendo con Tomasito o con Mistolobos. El flamenco es raíz, pero el flamenco es viaje. Ambas condiciones que impregnaron desde hace mucho a buena parte de la humanidad queda patente en el congreso, en el lema que resume el sentir de este congreso. Flamenco, patrimonio andaluz al mundo. No es por tanto casual el título de esta convocatoria. Por todo ello, para la Consejería de Educación, Cultura y Deporte era muy importante celebrar esta cita. Y era también muy importante contar con todos vosotros, personas empresarias y profesionales del flamenco y de la industria cultural a él asociada, artistas y gestores, profesionales de la investigación, de los medios de comunicación, la comunidad universitaria, el profesorado y el alumnado, representantes del tejido asociativo y el público aficionado a este arte. A todos, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Le paso la palabra al presidente del Consejo Asesor del Instituto Andaluz del Flamenco, Antonio Fernández Díaz Fosforito. Buenos días, señoras y señores. Cada vez que se celebra un acto de flamenco, tenían que sonar las campanas a gloria. Pues estamos dando un albadonazo. Estamos dando un toque de atención a un reconocimiento más a nuestra cultura milenaria. Es verdad que se habla del flamenco de dos siglos para acá porque muchos autores insisten en creer o en hacernos entender que el flamenco nace hace dos siglos con aquella eclosión que hubo con la revolución francesa donde la gente, los músicos, los poetas, los literatos se acercan al pueblo y redescubren en una forma, unos modos, unos sonidos que estremecen, unas maneras de decir. La métrica que ya estaba, la métrica romance, lo publican a todos los vientos y sabemos naturalmente de cantes y de cantadores y del planeta y del fillo y de todos estos cantadores y de tío Juliola la Juliana o de Juanelo, según nos cuenta el padre de los machados. Pero el flamenco, no flamenco, ni siquiera ahí se llamaba todavía flamenco. La palabra flamenco es relativamente joven. Ahí es que se le atribuye la forma, al modo como Jorgito, tú sabes de eso Pepe, en 1820 empezó a llamar flamenco a los gitanos con los que él convivía como antítesis de lo que era un flamenco de Flandes. Aquel color moreno, cetrino, el pelo crespo, tan diferente. Pero si buscamos las pistas de la música ancestral que nos identifica, tendríamos que hablar de aquella, Arga Antonio que escribía leyes en versos o aquel marcial que hablaba de un hombre lindo, que era aquel que movía los brazos con gracia, que peinaba los risos de su cabellera, que cantiñaba las canciones de Cádiz, los cantes de Cádiz y que movía con gracia los brazos. Y a mí eso me suena a un flamenco de ahora mismo. Por ejemplo, Plutarco cuando describe la batalla, la entrada triunfar de Metelo, que no nos importa mucho, pero sí por lo que cuenta. Dice que los poetas andaluces habían escrito himnos y canciones de alabanza abalantada del cónsul Metelo en Roma. Y que llamó la atención los traviesos pies de las muchachas andaluzas de las bailadoras y el toque de sus castañuelas. Y estamos hablando del siglo I. Y esto tiene que ver con lo nuestro. Lo que pasa que, como en el siglo XVIII y XIX, aún no se llamaba flamenco. A más tona andaluza, copla andaluza, cantes andaluces, o simplemente una tona. Bueno, yo no quiero extenderme porque tampoco es a mi misión. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Sí. Toma la palabra, teniente de alcalde, Juan Miguel Moreno Calderón. Muchas gracias, directora. Señora secretaria general, maestro, delegada del Gobierno, querida Isabel, delegada de Educación, Cultura y Deporte, querida Manuela, querido David, director general de Industrias Creativas y del Libro, señor presidente de la Federación de Peña Flamenca de Andalucía, señor director del Centro Andaluz de Letras… En fin, seguro que se me queda alguna cosa atrás, pero bueno, usted me perdona. Constituye para mí un gran honor participar en este acto de apertura del II Congreso Internacional de Flamenco. Quería empezar, porque creo que es obligado, y no solamente hacerlo en mi nombre, sino también en el del alcalde, que no puede estar aquí, pero que sí quiere que participe este sentimiento de gratitud y de felicitación a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Me gustaría, señora secretaria, que se lo transmitiera al consejero por haber radicado este segundo concurso, haberlo traído aquí a Córdoba, en un mes, además, muy especial para nosotros, celebrándose como se celebra, y ustedes lo saben, el Concurso Nacional de Alte Flamenco. Quería, además, felicitar a la consejería y, especialmente, a la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, porque me parece que el programa es de una grandísima calidad. Bueno, ya lo conocía, pero ahora lo estaba poniendo al día mientras esperábamos ahí en la puerta. Y, realmente, pues, creo que, además, tiene unos temas muy interesantes. No se ha centrado solamente en la historia, que hubiera sido un motivo más o menos recurrente, como se suele hacer en muchos congresos, sino que yo creo que, al contrario, además de tener la historia, sobre todo el día 16, va a centrar las mesas de debate y, en fin, de pensamiento sobre problemas y sobre cuestiones que atañen al flamenco de hoy, mirando más eso hacia el presente y hacia el futuro, y cómo hacer que una fortaleza cultural importante de Andalucía, como es el flamenco, muy, muy importante, pues, la podamos, entre todos, hacer más fuerte con esfuerzo y, sobre todo, con imaginación y sabiendo estar en los canales adecuados. Por tanto, vaya esa felicitación y ese agradecimiento, ya digo, no solamente en mi nombre, sino en el del alcalde. Quería también decirles, sobre todo para los que vienen de fuera, aparte de dar la bienvenida a Córdoba, como ayuntamiento, que es una ciudad que el Congreso seguro que le dejará algunos espacios para disfrutar de ella, me gustaría decirles que, en 2013, hemos puesto todos mucho interés en que fuera un año especial para el flamenco. Porque, fíjense, en junio se abrió por fin, aquí está el maestro, que era los atestivos, se abrió por fin el Centro Flamenco Foforito, que era un viejo anhelo, ha tenido muchas vicisitudas, ya por fin en junio se pudo abrir, que lleva aparejado una serie de actividades, como en lógica, la de difusión, pero que, sobre todo en sí mismo el centro, que yo espero que lo visiten los que no lo han hecho todavía, pues, además de rendir homenaje una mínima parte a lo que él se merece y a todo lo que él ha atesorado a lo largo de su grandísima carrera. Pero, aparte de rendir homenaje al maestro, es también, pues, un reflejo de lo que es la historia, lo que es la técnica, lo que son las estéticas del flamenco. Creo que puede ser muy interesante visitarlo. Como decía, además de esa apertura del Centro Flamenco Foforito en junio, el hecho de que este año coincidiera con la vigésima edición del concurso nos hacía que tuviéramos que redoblar esfuerzos para que el flamenco darle ese impulso permanente que hace falta para que Córdoba no solamente sea una referencia importante en la historia del flamenco, en fin, todo el mundo lo sepa por los artistas que ha aportado, por el propio concurso, sino que también, pues, muestre con el vigor que tiene con los miembros actuales de cara no solamente a este presente, sino al futuro. Y yo creo que este congreso, el hacerlo aquí en Córdoba, lo que viene es a reforzar más todo ese esfuerzo y todo ese deseo que teníamos todos, como digo, de que 2013 fuera un año especial para el flamenco. Así que, aparte, ya digo, de felicitar a la consejería de Educación, Cultura y Deportes, aparte de dar la bienvenida a todos ustedes, pues, yo mi deseo, además, como aficionado del flamenco que soy, y aparte, pues, soy músico, para quien no sepa, que eso será la mayoría, pues, lo que me gustaría es que del congreso salgan muy buenas ideas, que sea un congreso muy exitoso, que yo estoy seguro, y que junto con las ferias, junto con las actividades paralelas, pues, sean unos días verdaderamente memorables para todos los que nos gusta el flamenco y todos los que queremos Andalucía y Córdoba. Muchísimas gracias. Aplausos. Quiero dar, y sé que en estas ocasiones, normalmente, cuando siempre se dan las gracias a las autoridades, a las personas que damos las inauguraciones o casi la puesta de salida o la puesta de largo de un evento, suele ser casi siempre protocolario. Pero considero que los que hoy estamos aquí es importante, porque va más allá del protocolo. Va, en definitiva, de cómo, cuando unificamos esfuerzo, voluntades, tenemos un punto en común, y dentro de todo lo que es el respeto institucional, el respeto a la diferencia, el respeto a la cordialidad, todo, evidentemente, se mejora, suma. Y la suma de todos esos esfuerzos es lo que va a propiciar que durante estos días, hoy, verdaderamente, sacamos grandes conclusiones. Los primeros, los de los creadores, los artistas y los profesionales que nos vais a acompañar, porque sois, evidentemente, los que más tenéis que hablar, reflexionar y, sobre todo, aprovechar este momento para generar una oportunidad de llevar vuestro arte o vuestra creación a muchísimos más sitios de los que ahora mismo, en un momento determinado, podríamos llevar. En segundo lugar, quisiera agradecer la presencia –no lo estoy diciendo por orden, es pura… porque estoy mirando–, la presencia de Diego, el presidente de la Federación desde Peña, porque su labor es absolutamente encomiable. Sin ellos, muchos de los que hoy son artistas que están peleando, evidentemente, no podrían, a lo mejor, haber atrapado o verse atrapado por esta cultura sin el trabajo que en cada rincón de Andalucía ejercen día a día. Creo que es un trabajo que muchas veces no ponemos en valor lo suficiente. Estoy mirando al maestro. Hablar de flamenco en una mesa, con él sentado, permítanme, que sería muy osado. Solamente podemos aprender. Si hubieran recorrido ustedes conmigo el camino desde la entrada, solo ese caminito me ha soltado como tres o cuatro letras de soleá, de seguidillas, que anoche, por lo visto, cuando estaban en el acto, se les surgía. Y yo lo escuché y digo, bueno, ¿y ahora qué hablo yo con este hombre aquí al lado? No puedo decir nada porque es puro arte. Y el tenerlo como presidente del Consejo Asesor, bueno, en definitiva, es todo un lujo para Andalucía y para cada uno de los que amamos la cultura y amamos el flamenco. Quisiera darle las gracias al teniente alcalde por lo que he dicho antes. Creo que desde la consejería, todo el equipo que ha trabajado para realizar este congreso aquí en Córdoba, hemos sentido un gran apoyo, colaboración absoluta y, sobre todo, porque el Gobierno andaluz y la Junta de Andalucía consideran que Córdoba tiene una luz propia vinculada al flamenco. Y en un momento tan importante, coincidiendo con el evento nacional del flamenco, que ya tiene una trayectoria magnífica y que tiene que ir a más, pues la verdad es que hemos tenido mucho apoyo y, bueno, creo que hemos dado muestras de que la colaboración, al final, quien sale ganando no somos nosotros, son los ciudadanos y que para eso estamos nosotros aquí, no para nada más. Y, por tanto, gracias delegada del Gobierno por la labor que ha realizado aquí en Córdoba. Quiero agradecer también la presencia de Antonio Garde, del Ministerio, por estar aquí, como siempre, apoyando. Y bienvenido a tu Andalucía, que siempre es un placer tenerte aquí con nosotros colaborando. Y, sobre todo, también quería agradecer la presencia, porque es nuestro gran anfitrión, a nuestro país hermano, al señor Echarfi, que es el director regional del Ministerio de Cultura de la Región Oriental de Marruecos. Bueno, este fin de semana también dos grandes culturas, dos grandes potencias, con todo lo que nos une, que es mucho. Y también con lo que nos diferencia, que creo que es un plus, porque nos retroalimentamos con nuestras diferencias. Bueno, también puede ser una presencia magnífica para sacar buenas conclusiones de este Congreso. Yo voy a ser muy breve. Simplemente decirles que en el primer Congreso que se hizo en Sevilla, antes lo comentábamos con los medios de comunicación, creo que ha sido un paso importantísimo para el flamenco en general, porque por fin conseguimos entre todos una visión por parte del andaluz, del andaluza, del ciudadano, de que el flamenco no es una manifestación cultural más. Era un patrimonio intangible de la humanidad. Es una manifestación cultural mundial, universal. Y, por tanto, ese paso, la declaración de la UNESCO, ese concepto del flamenco como algo más allá que nos identifica como pueblo, como identidad, como cultura, que va por las venas, que cuando un andaluz va a un sitio y te dicen flamenco, puede gustarte más, gustarte menos, pero eres flamenco, porque eres de la tierra de Andalucía. Y eso también hace que los andaluces y Andalucía sean absolutamente internacionales. Creo que ese paso fue, si me lo permite, maestro, no sé si coincide usted conmigo, absolutamente importante, de concebir el flamenco como una seña de identidad cultural mundial. Y este segundo congreso, y cuando lo estaban trabajando el equipo de la consejería, el director general Sebastián Ruedas, con Ángeles, con todo el equipo, se tenía que dar un paso cuantitativo también y cualitativo. Yo creo que había que dignificar de algún momento y también de decirle al ciudadano lo que es la figura del creador y del artista flamenco. Exactamente, pero valorar sobre todo el destino. El flamenco es algo más ya que un patrimonio. Es que el flamenco también, como andaluces, tenemos que apoyarlo, porque es una industria que genera mucha riqueza y que genera mucho empleo en un momento muy complicado. Por eso, yo creo que este congreso tiene que conciliar el patrimonio de todos que significa el flamenco, la investigación, el seguir hablando sobre él, el seguir formándonos sobre todo lo que ha representado a lo largo de la historia. Y, por otra parte, también intentar compartir desde lo público, o potenciar desde lo público, el compartir no solamente los éxitos de nuestros creadores y de nuestros artistas. Los éxitos los comparte todo el mundo. Hay que compartir los procesos de creación. Hay que compartir los momentos complicados. Hay que compartir e intentar minimizar los momentos complicados, donde cómo llevar escenas, cómo salir, cómo poder estar ahí arriba en ese escenario. Yo creo que los sueños de nuestros flamencos, los sueños de nuestros artistas, de nuestros compositores, de nuestros empresarios, son sueños de andaluces y, por tanto, son… En el momento en que lo público estamos ahí intentando colaborar en la medida de nuestras posibilidades, en un momento muy complicado, con una crisis económica brutal, con un IVA que nos agota. Aquí no… Creo que en esta semana las quejas y los problemas… El testar los problemas ya lo sabemos todos. Tenemos que… Creo que es una gran oportunidad esta cita de testar, de escribir, de reflexionar, de conocernos, para que la situación en la que es, pero el flamenco y la gente de la cultura, como siempre, tiene que sacar oportunidades. Porque si no crea la gente de la cultura, si no imagina la gente de la cultura, el resto de la sociedad lo vamos a tener muchísimo más difícil. Así que solamente espero que os sea útil, porque la presencia del teniente alcalde, la presencia de las administraciones públicas y políticas aquí, no tendría sentido si esto no es útil. Y que, bueno, que lo aprovechemos entre todos y que es un placer estar en esta magnífica ciudad, con estos magníficos artistas, con estos magníficos empresarios, con el maestro Niablar y, sobre todo, que todos los ciudadanos también valoren, en su justa medida, el trabajo que realizáis, que es nuestra principal misión. Muchísimas gracias a todos. Se me ha olvidado el principal. Queda inaugurado el Congreso Internacional del Flamenco en la ciudad de Córdoba. Muchísimas. Vamos a visitar la feria ahora. Y la exposición. Me está chivando. Gracias.